Recibimos en el piso de estilosas Andrea Ontivero de Oviajes. Andrea, bienvenida. ¿Cómo te va? Gracias. Me encanta tu casa, como está toda decorada, con ese glamour que te caracteriza realmente. Me encanta. Así que nuevamente acá, visitándolos en tu casa. Y queremos ofrecerle una propuesta para irnos a Turquía y Grecia. Qué lindo destino. Qué lindo destino. Sí, nos acompañan realmente a este destino fabuloso que está organizado para septiembre. Es un recorrido que vamos a iniciar con un vuelo desde Buenos Aires. Vamos a tener cuatro noches en Estambul. Estambul que está en esa cosa, mezclaviste asiática con europea, para ir y visitar las mezquitas, al Gran Bazar. Vamos a ir a un pasadito por el Bósforo, donde vamos a presenciar o a visualizar desde el Bósforo, desde el Estrecho, todas las casas espectaculares donde se filman las grandes novelas, que estamos viendo todas las novelas turcas. Claro, que hay un panotismo total, digamos, por esos lugares. Qué lindo conocerlos. Es hermoso ese paseo. Y se van a visitar también desde el Bósforo los palacios, con esas vistas espectaculares. Realmente un paseo todo el día recorriendo con guías en español. Esta es una salida grupal. Perdón, ¿y si voy solo, qué hago? Bueno, si vas solo te conseguimos a compartir, pasajero, siempre haciéndolo con anticipación. Se logra compartir otro señor o otra señora, aquellas personas que siempre están solo. Bueno, siempre hay alguien que quiere compartir y no pagar un suplemento de single. Hacemos esa posibilidad, haciendo las cosas con tiempo. Muy bien. Te decía que vamos a ir a Capadocia, esta formación geológica que son, viste, estas chimeneas de las hadas que le llaman. Y vamos a continuar hacia Éfeso. Éfeso tiene todas estas ruinas griegas espectaculares, las bibliotecas, los anfiteatros que hay. Vamos a visitar la Casa de la Virgen María. Y vamos a continuar nuestro recorrido hacia Cusadasi. Cusadasi, perdón. Cusadasi, donde vamos a embarcarnos en estos cruceros de cuatro noches recorriendo ya, metiéndonos en Grecia. Ahí vamos a ensamblar Grecia haciendo rodas, patmos. Las islas griegas. Las islas griegas espectaculares. Denso año. De un crucero que tenés todo el entretenimiento a bordo, como siempre digo, las comidas. Y todas esas vistas. Qué mejor tener todas esas vistas de un crucero con las islas griegas, donde vamos a finalizar en Atenas. ¿Arrancamos cuándo? Esta salida está puntualmente para el 21 de septiembre. Pero hay otras fechas por ahí. Hay gente que por ahí no puede. Podemos buscar otras alternativas de fechas grupales también. Así que los esperamos para ver estas y otras propuestas en www.oviajes.com.ar o llamarnos al teléfono 423-4000 y nos pueden visitar personalmente en nuestras oficinas céntricas 25 de mayo 66, tercer piso, oficina 18, de lunes a viernes. Hermoso. Maravilloso. Esto es viajar en serio. Es viajar con Andrea Ontiveros y su empresa Oviajes. Gracias, Andrea, por la visita. Gracias, gracias. Nos vemos la próxima. Seguro que sí. Seguimos en Estilosas. Quédate porque aún hay más.